Para muchos es una realidad que Vegeta aún no ha alcanzado el máximo potencial que su transformación otorgada por su doctrina le puede dar, a la cual ya le he dedicado un par de videos, pero por si no los has visto, hoy haré una síntesis de ellos, de lo más importante para que entiendan el contexto de este y sepan a qué me refiero con la miniatura. Hay muchos factores que hacen entender que la nueva forma de Vegeta tiene sus cosas por mejorar, y el día de hoy les vengo a hablar de cómo va a ser la forma completa del mega instinto de Vegeta, así que comencemos de una vez. Antes de comenzar el video solamente te voy a pedir que si te gusta dejes tu poderoso like y no olvides suscribirte con la campanita, pues YouTube no está haciendo un buen trabajo al momento de recomendar los videos, y últimamente ha estado bastante pero bastante raro, así que si crees que no estoy subiendo videos, o si realmente te interesa ver mucho mi contenido, solamente basta con que des la combinación poderosa de like, más suscripción con campanita y todas las notificaciones, y así a YouTube no se le pasará avisarte, así que vamos al video. Para que disfrutes y entiendas este video, te recomiendo que pongas atención y no lo adelantes, de lo contrario es muy probable que no sepas de qué se hable, pues vamos a ir por paso, y hayas o no visto el manga de Dragon Ball Super, te recomiendo que lo mires con atención, así que dicho esto, relájate y acompáñame en esta explicación. A muchos nos encantó esta nueva transformación, a otros no tanto, pero lo que sí es un hecho es que el príncipe ya merecía tener una transformación que Kakaroto no haya alcanzado primero, pues con esto se hace un énfasis en que Vegeta está tomando su propio camino, dentro del terreno de los dioses. Pero ahora como vimos en la pelea de este Saiyajin contra Granola, comenzó con una amplia superioridad, y esto porque el poder de la forma de Vegeta deriva de un concepto muy interesante, pues el mismo Bills quien le enseñó a Vegeta lo que el príncipe sabe sobre la doctrina de destrucción, le dijo que él se volvía más fuerte, haciendo alusión al dios destructor, mientras pensaba en destrucción, y esto es algo que fue ciertamente una limitante para Vegeta, pues si bien este no es un sujeto bonachón, tampoco es un despiadado soldado de Freezer que conocimos hace tiempo, por lo que para el príncipe, si bien no tuvo que tomar una actitud tranquila y serena como Goku para comenzar a entender el ultra instinto, la doctrina de destrucción también deriva de la mente, para aplicarse sobre el cuerpo, pues Vegeta tiene que entrar en un estado de ímpetu, que le permita pensar solamente en destrucción, para poder acceder a más poder, porque eso es lo que hace el mismo Bills, por eso dice que su poder no tiene límites, porque ni siquiera él mismo se los pone, porque no pelea por nadie, no le importa nada que no sea él mismo, y piensa siempre en destrucción a cada momento que haga uso de su doctrina, por eso parece un sujeto déspota e irrespetuoso cuando está peleando, pero increíblemente superior, esto es porque es lo que su doctrina exige para ser empleada, y Bills lo hace muy bien, por esto el mismo Vegeta dijo que él no pudo llegar a ese punto de ser un desalmado, pues aunque no parezca, él mismo se puso límites, porque con lo siguiente que les diré, no quiero afirmar nada, pero parece que Vegeta no quiso matar a Granola en ningún momento, pues si bien comenzó a darle una paliza, en ese momento que él era tan superior, pudo haberlo hecho trizas y acabarlo con un Hakai, pero lo que demostraba estar buscando el príncipe, era que Granola se dejara de tonterías y parara su venganza, pues el par de Saiyajin no tenía nada que ver, pero cuando el príncipe resintió el daño de la batalla, le sorprendía que Granola no diera un paso atrás y quisiera seguir peleando, por lo que aunque nos haya querido engañar diciendo que lo borraría de la existencia y bla bla bla, solo buscaba darle una tunda para que se dejara de tonterías, que no le encumbían a él y a Goku, porque Vegeta si bien es un apático, ya no es un asesino, y esto lo demostró buscando redimirse en la saga de Moro con los Namekianos, y si bien todo esto puede resultarte un poco difícil de asimilar, porque no hayas estado muy atento del manga, o simplemente lo hayas leído por pedazos, o lo lees muy rápido y después no entiendes, o se te olvida, con lo que te acabo de explicar anteriormente, es el motivo de por qué Vegeta no pudo llegar a ese punto cúspide de dominar a su doctrina, y no ella a él, pero tuvo un gran avance, pues a pesar de demostrar que no llegó al punto máximo de su doctrina, si puede acceder a ella cuando quiera, como demostró al usarla por segunda vez sin problemas, por lo que con esto explicado sobre cómo funciona la doctrina de Vegeta, cómo es que será la forma completa de esta poderosa transformación, pues bien, a continuación te muestro cómo podría ser, en base a todo lo que sabemos sobre el príncipe y sobre Bills. Pues bien, primero que nada, la forma de pelear de Vegeta tendría que cambiar bastante, para alcanzar la forma completa, pues así como Goku logró poder emplear un estilo de combate que pudiera atacar y defenderse, para pasar de la señal del ultra instinto a la forma completa, Vegeta tiene que adoptar un estilo de pelea, en el que los impulsos que dice sentir al momento de recibir daño, no sea por medio de golpes, sino bloqueándolos, y usando dicha energía generada por los golpes de su rival, en contra del mismo, como Bills lo ha hecho con Vegeta en aquella batalla que tuvieron luego de la saga de Black Goku, donde Vegeta le conecta un tremendo puñetazo a toda potencia al dios destructor, que él simplemente lo detiene sin esfuerzo, y le regresa el golpe con un leve movimiento que se vio que estaba cargado de bastante energía, pues manda a volar a Vegeta, lo que demuestra que con esa doctrina también se usa la fuerza de su rival en contra de él, pues Bills no imprimió casi nada de fuerza, y eso no quiere decir porque sea increíblemente monstruosamente superior al príncipe, sino porque simplemente no tuvo que esforzarse tanto, simplemente usó lo que les acabo de decir de usar la energía de su rival en su contra, por lo que Vegeta tiene que adoptar ese estilo de pelea, que así como Goku de forma inconsciente se defienda y ataque a como lo hace Wiss, Vegeta usa los ataques de su enemigo en contra de él, como lo hace Bills, y el aumento de poder viene de la mano con el pensamiento de destrucción, pues Vegeta como aún no domina esta energía y doctrina, él se limita para no matar a quien no quiere matar, pues a Granola lo pudo borrar de la existencia en cualquier momento con un Hakai, cuando el Saiyajin fue superior, pero no lo hizo, lo que demuestra que no solo se limitó, sino que él mismo hizo que su eficacia en dicha forma de su doctrina bajara, por lo que éste tiene que mentalizarse en controlar esa energía de destrucción pura, para que solamente se enfoque en lo que él quiera y en ello, y de esa forma con ese estilo de combate adecuado que les comentaba, donde no arriesga su integridad física por un falso impulso de euforia, es como éste podrá alcanzar la forma perfecta, pero en lo que respecta al aspecto, vimos que tuvo unos mechones crecientes en la base, que éstos se alargaron más de lo que se puede hacer con otra transformación que tenía el príncipe, por lo que al igual que el Ultra Instinto, al tornarse el cabello negro con brillos blancos y la forma completa en el cabello totalmente blanco, esta forma de Vegeta parece hacer que su cabello se erice y crezca un poco, además de que su musculatura se incrementa, por lo que en una forma final en apariencia, de la forma de Mega Instinto, podría ser como ésta que ves en pantalla, con un cabello más largo, y con una musculatura superior, pues su cuerpo puede albergar mucho más poder, lo que también haría contraste con Goku, pues el cabello del príncipe sería negro y más largo, contrario al del Ultra Instinto, y su cuerpo sería más robusto e hinchado, otra vez contrario también al Ultra Instinto, lo que encajaría perfecto con las diferencias marcadas que nos quieren mostrar, pero cuéntame, ¿tú cómo crees que sea esta forma completa? ¿crees que alcance un color más marcado, u otra apariencia en el cabello? pues de esta forma es que los Saiyajin reflejan sus cambios de poder, te leo en los comentarios como siempre, si te gustó este video, deja tu poderoso like, y suscríbete con la campanita para más contenido interesante de Dragon Ball, no olvides seguirme en mis redes sociales para un contacto más directo, siempre me encuentro mucho más activo en Twitter, y sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video, chao, y cuídense mucho. ¡Gracias!